Alcalde, buenos días. Hoy este ciclopaseo para invitar a la juventud a dejar las drogas y hacer más deporte. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenos días y a todos los televidentes un saludo. Estamos tratando de hacer deporte para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros muchachos vayan por el camino de él y no vayan por otros caminos. La verdad es que vamos a hacer esto periódicamente. Hoy, a pesar de la lluvia, tuvimos un excelente acompañamiento. Tenemos varias cuadras de ciclistas y de gente que quiere que los acompañamos. Que este es un excelente ejercicio desde la Administración Municipal. Ejemplos como estos vamos a llevarlos periódicamente para que nuestros jóvenes se dediquen al ciclismo y a otros deportes que vamos a tratar de coordinar con nuestro secretario de deportes, que es el doctor John Harold Salazar. ¿El ciclopaseo, la ciclovía, todo se va a implementar descentralizado en los diferentes barrios, alcalde? Sí, esa es la idea, que hagamos unos sitios en donde hayan ciclovías, en donde podamos nosotros periódicamente hacer ciclopaseos y llevar a la gente hacia el deporte, que no se vayan por malos caminos nuestros jóvenes, esencialmente. Alcalde, muchas gracias, muy amable. No, a ustedes por estarnos cubriendo y chévere que en el próximo ciclopaseo todos los clichagueños podamos hacer ejercicios importantes como estos. ¡Gracias!